Hola amiguitos, yo soy Nicole, yo soy Cristal y bienvenidos a un nuevo video. Este video se trata de cosas que solo pasan en guate. Quédense hasta el final de este video porque les aseguro que este video les va a encantar porque nos va a quedar muy caridad. Comencemos. Una de las cosas que solo pasan en guate es que estés comiendo bien amiguitos y que te despiertes este conmigo. Solo pasan en guate y que son los mejores en guate son los cumpleaños. Los cumpleaños en Guatemala son muy chileros y la verdad a mi me gustan mucho porque desde las 4 de la mañana comienza la fiesta. Siempre te despiertan con muchos cuetes. Y llega tu tía, tu tío, tu prima, tu primo y nunca falta el colado que solo va por los tamales. La verdad es que a mi nunca me han celebrado un cumpleaños en Guatemala pero en serio a mi que me encantaría. Denle like para que despertemos a Cristal con fuertes el día de su cumpleaños. ¡Sí! Una de las cosas que solo pasan en guate es que estés caminando por la calle y te encuentras con cabras. La verdad ver cabras en guate es super normal ya que hay mucha gente que lleva sus cabras junto con ellos a vender leche y te la pueden vender ahí nomás en la calle. ¡Sí! Otra de las cosas que solo vamos a ver en Guatemala es de la ahorita. De la ahorita, eso que decimos todas las personas y también lo dicen en otros países pero creo que en otros países sí significa ahorita. En Guatemala le pueden decir ahorita llego, ahorita voy. Esa ahorita puede tardarse meses, años, siglos y nunca va a ser una ahorita de verdad. Un ejemplo podría ser... ¡Ahora sí! No ha venido ya son casi las 3. ¡Ay no! ¿Aló? ¡Vos! No queramos que nos íbamos a ver pues a las 2 de la tarde y ya son las 3. ¿Dónde está? ¡Ah! Sí, no, aquí está hoy. Otra de las cosas que solo pasa en Juárez es que todos en octubre y noviembre salimos a volar nuestros barriletes. Y los barriletes en Guatemala son muy bonitos y hasta hay concursos de barriletes y no crean que son barriletes comunes, son unos barriletes enormes. ¡Sí! No se olviden de suscribirse, darle like, compartir el video y activar la campanita. Y no se olviden, si les está gustando esta parte del video y quieren la segunda parte, pónganlo en los comentarios y denle like a este video. Otra de las cosas que solo podemos ver en Juárez son los Hickenback. Estos buses son común y corriente de las escuelas de acá de Estados Unidos, pero como nuestro país es muy pintoresco, pintamos todos los buses de muchos colores y terminan viéndose muy bonitos, como si estuvieras en una fiesta. Pero la verdad, si se van a subir a uno, les recomiendo restar antes de subirse, porque estos buses agarran una velocidad. Otra de las cosas que solo pasa en Juárez es que siempre que vayas a la tienda a comprar agua, jugo, lo que sea, todas, te la den en vueltita con una paquilla. Porque la verdad es que ya no te confían que devuelvas el envase. Otra de las cosas muy comunes en Guatemala son las tortillas. Y la verdad creo que en varios países se come tortillas, pero no como en Guatemala. En Guatemala comemos tortillas con literalmente todo, con tamales. ¿Se pueden imaginar eso? Y la verdad, la mayoría de las tortillerías en Guatemala se llaman tortillería a los tres tiempos, porque la verdad las consumimos para el desayuno, almuerzo y hasta la cena. Otra de las cosas que solo pasa en Juárez es que todos conocemos el chomil, ¿verdad? Pero nosotros tenemos otra forma para comernos, lo que es acompañada con una tostada. Como dicen, dos cosas que ya existen crean otra nueva. Y la verdad, estas tostadas han sido reconocidas creo que hasta por Hollywood. Así que deben de ser muy ricas. Y la verdad, si ustedes quieren ver la receta de ellas, la podemos hacer nada más. Dejen su like y un comentario de que la quieren ver. Sí, esa es mi comida favorita. Otra de las cosas que pasa en Juárez y que hacemos creo que todos los campines de exponer a pelear son popos de mayo. La verdad, las peleas de son popos de mayo eran lo mejor. Es considerado un maltrato animal. Pero, ¿qué opinan ustedes de los popos de mayo? Una de las cosas que solo pasa en Juárez es que la selección nunca va al mundial. Bueno, también, pero que también solo comemos mango con pepita, sal y limón. Es una delicia. Gracias por ver el video hasta el final. No se olviden de darle like a este video, compartirlo, comentar y suscribirse. Gracias por ver el video. Y si quieren que sigamos haciendo más videos como este, déjenos en los comentarios. Si quieren la parte 2 de este video o si quieren videos parecidos. Gracias.